Buenas tardes. Un área de tiempo inestable sobre el mar Caribe Occidental continúa generando abundante y desorganizada actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. En las últimas 24 horas las lluvias llegaron a ser numerosas en la región occidental, fueron más aisladas en el resto del país y llegaron a ser intensas en algunas localidades, principalmente en la provincia de Pinal de Río. La Estación Meteorológica de Paso Real de San Diego reporta un acumulado de 102 milímetros hasta las 8 de la mañana de hoy. En esta imagen de satélite se puede apreciar cómo predominan los nublados sobre Cuba y sus mares adyacentes y durante la tarde se mantendrá el predominio de nublados en gran parte del país. Con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la región occidental, más aisladas en el resto del territorio y en la noche estará parcialmente nublado. Nublado todavía en algunas localidades de la región occidental, principalmente en el extremo, más occidental con aislados chubascos y lluvias. Las temperaturas máximas en la tarde con valores entre 31 y 34 grados Celsius, 35 grados en la provincia de Granma y en la noche valores entre 24 y 27 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la región oriental en el resto del país serán del este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y habrá poco oleaje en todas las costas. En resumen, para hoy otro día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas en la región occidental. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todo. Feliz tarde y hasta mañana.